Me besaste y me dejaste el corazón Repletito de pasión y ahora no das pa' salirte Tú has llenado ese vacío, llegaste como ese río A desbordarme de amor y hoy soy feliz Tú has sanado las heridas que le habían hecho a mi vida en el pasado Pero ahora estoy mejor Hoy tus besos son mi cura, mis caricias, mi ternura Mi dulzura, brindemos por este amor Mi compañera, la que tanto le pedí a mi Dios Ella se ha convertido en mi bendición Ella es la que me aconseja estar en las malas y en las buenas ¿Cómo no amarte, mi amor? Mi compañera, soy afortunado por tenerte aquí En tus brazos yo me siento muy feliz Contigo no existen penas, se me olvidan los problemas A tu lado, gracias doy por existir Evertoro, tomémonos una por ellas ¡Claro que sí, carnal! Hoy tus sueños son mis sueños Hoy tus sueños son mis sueños Ella se ha convertido en mi bendición Ella se ha convertido en mi bendición Ella es la que me aconseja estar en las malas y en las buenas ¿Cómo no amarte, mi amor? Mi compañera, soy afortunado por tenerte aquí En tus brazos yo me siento muy feliz Contigo no existen penas, se me olvidan los problemas A tu lado, gracias doy por existir Gracias doy por existir